Uy Claro, es que soy el streamer número 100 No abras, que te van a cortar el pito No abras, que tienes la pinga afuera Lo primero que pierde este chico es la pinga Te lo digo yo Yo pensaba que iba a salir por la puta puerta No, aquí